Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Oye, Timo ¿Qué pasa, morita? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Qué causa? ¿Qué ocurre? ¿Qué acontece? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde has estado? Estaba en Brasil, estaba ahí en la frontera porque quería comer mariscos ¿Te fuiste a Brasil para comer mariscos? ¿Sí? ¿Por qué no le había haber más? ¿Ala, ustedes qué están haciendo acá? ¿Ala, qué haces tú? ¿Qué es eso que tienes ahí? ¿Estás en el Fortnite? ¿Por qué trae una arma de Fortnite y una flor en la otra? ¡Vamos! ¿Cómo comenzó a llover? Es como que hay mucha diferencia Es como en una, está en Fortnite y en el otro los... ¿Yo qué estás haciendo? En Fortnite enamorado Es para ti, te estoy diciendo que para ti la rosa No, 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 es para ti, morita Ah, para mí, dale No, pues me la llevo yo Pero, pues, ¿qué me la das o te pego? Oye, oye, Dios ¡Agresivo! Que a pena regreso y ya me quieren matar Bueno, toma, toma, toma Ahí está, ya dale eso Menos, pero menos, menos mal te encontré, morita Ahí está, dámela, a ver No, ya la agarré yo La voy a poner ahí Eres muy malo Es que no, chicos Quiero contarles un chiste ¿Qué chiste? A ver, ¿qué nos vas a contar? ¿Saben quién es Roberto? ¿Dónde se llama el chiste? Aquí te quedas, ¿eh? Exacto, exacto Ahí amenazó ¿Saben quién es Roberto? ¿Quién es Roberto? ¡El que se fue al centro! No, dispara Espera, que saco la munición Ay, no, mil años después Ya no sirve tú tampoco Ya no sirve tú tampoco No, tiene munición Oye, Ale, ¿qué estamos haciendo? A ver, es que, mira También menos mal te encontré Porque te tenía que decir una cosa ¿Qué cosa? Mariposa El mago te está buscando ¿Quién es el mago? Ah, no, sí, el mago ¿Quién es el mago? Pero, ¿por qué me está buscando el mago? Hola ¡Hola! ¡Hola! Me comentó algo ¡Quita el wifi! ¡Cállate tú! ¡Déjalo! ¿Qué decías Ale? ¡Hola! Es que me comentó algo sobre una bruja Creo que era Algo de bruja ¡Chicos! ¡Déjalo que bruja! ¡La bruja! ¿Ustedes creerán que la bruja vino hasta aquí a... ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Qué? ¡La bruja! ¿Tú qué? ¿Tú qué te metes? ¿Tú qué te metes? ¿Pero con quién estás hablando? ¿Pero con quién estás hablando? Entonces dice que me... ¡Hola! ¿Qué te pasa? ¡Qué te pasa! Entonces... ¿Por qué es que me voy a bañar, Chaito? ¿Pero por qué te...? ¡Ay, por qué tengo...! ¿Por qué tengo amigos tan raros? Tan raros, no, no, no... ¡Ya! ¡Mejor vengan! Acompáñenme a hablar con el mago Que yo estoy segura que es una misión ¡Vamos! ¡A ver, vamos! ¡Hola! ¿Una misión del mago? No, el mago no Pero la bruja sí Miren, les voy a contar ¡Va! Ustedes no saben ¡Cuíntanos! ¿Dónde está mi mami? ¿Dónde está mi mami? ¡Ya cállate pues! ¡Dios mío! ¡Déjame contar! ¡Ay, Dios mío! Estos chicos En la casa donde está mi mami Allí No puedo Pero ustedes no pueden Me sentí regañado ¿Cómo estás diciendo? Lo que tú no eres mi mamá Voy a regañarme No puedo Mi mamá está por allá En otro lado ¡Ay, escuchan! Bueno, que hable Y luego les cuento ¡Mago, ¿qué pasó? ¡Mamita, no me voy a contar de esto! ¡Es que no me... ¡Ah! ¡Vámonos afuera! ¡Vengan aquí! ¡Le he vuelto a colmar! ¡Les cuento! ¡Ya que no me dejaron contar! Bueno, te cuento a ti Ale No importa Déjala ahí Te cuento a ti Ale Escúchame Lo que pasa ¡Es que ya no te dejan hablar! 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 ¡Ya, por favor! ¡Ay! ¡Y! 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 ¡Es una misión! ¡Ay, Dios mío! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Es que no se puede! ¡¿Qué?! ¡¿Qué quieres, mago?! ¡Ya di! ¡¿Qué quieres?! ¡Ya lo arruinaste?! ¡Chicos! ¡¿Cómo están?! ¿Qué pasó? ¡Hay una leyenda! ¡Qué contar! ¿Qué leyenda? ¿De qué estás hablando? ¡Hay una bruja! ¡La bruja! ¡La bruja me dijo que tenía un encargo para ti decirte! ¡Y yo lo tengo para ustedes! ¡A continuación! ¡Hay una cosa muy fea! ¡Que se le podría denominar hechizo raro en una cueva! ¡Uy! ¡Y tienen que ir por el diamante! ¡Sí! ¡Tiene que ir por el diamante raro! ¡Tienen que equipárselo para romper la maldición! ¡Para poder destruir por completo estos monstruos! ¿Qué monstruos son y qué diamantes son? ¡Timo.exe! ¡¿Qué?! ¡Timo.exe va a venir a destruir el pueblo! ¡¿Y qué tenemos que picar esos diamantes de Timo?! ¡Tiene que ir por el pico que está aquí debajo! ¡Y romper todo el diamante! ¡Buena suerte! Ok. Prefiero a la bruja, Mago. La verdad, eres muy inútil. ¡Escúchale, Marita! ¿Qué pasó? ¡Pero Juanfilo.exe! ¿De qué están hablando? Bien. Les voy a contar ya. Ahora sí me dejan, por favor, contar la historia contra la milística. Que no me dejan contar hace rato. Ok. Gracias, Mago. Adiós. ¿Qué? ¡Vámonos! Mientras que vamos a buscar la... ¡¿Qué mientras vamos a contarla?! ¡Vamos a buscar la cueva! ¡Les cuento! Lo primero que digo. Lo primero que digo. Ya está gritando. Ya está gritando. Ya está gritando. Pero, pero... ¿Pero qué me haces gritando? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Bueno, les explico por qué me han dejado esta misión y ustedes me van a ayudar a hacerla. Lo que pasa es que mi mami Lion está en otro pueblo. En ese pueblo hay una bruja. Y en esa bruja me estaba mandando a hacer... ¡Pero qué me pegas! ¿Qué pasó? ¡Nos golpeó por la espalda! Eso no tiene perdón. Eres un villano. Vale. Bueno, pues que... ¡Pium! 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 Bueno, ya somos dos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero bueno... ¿Qué pasa? ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Vengan! ¿Qué? ¿Algo que decirles? ¿Qué? Hola. ¿Qué pasó? ¿Eres un perro? ¿Pero quién está olfateando comida? ¿Quieres comida? ¡Tengo mi poder de pingüinito! ¡Los pingüinos no son... ¡Es aquí! ¡Los pingüinos no son perros! ¡Aló! ¡Qué tripa! ¡Uno! ¡Pero entonces los pingüinos que no tienen mascotas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Espera ahí! ¡Cuidado, Morita! ¡Yo te olfateo! Pero yo les digo, yo ya he pasado estas misiones. Van a tener que tener mucho cuidado porque van a ver Timos.exe tratando de matarnos. ¿Pero cómo sabes dónde ir si no tienes olfato de pingüino? Porque es mío, mi sexto sentido de Morita. ¡Hola! ¡Hola, mi! ¿Qué tienes hasta sentido? ¡Pensé que no! Oye, ¿dónde? ¡Timo! ¿Por dónde es? ¿Dónde? Me, me, me va a dar gusto matar a Timos.exe. ¡Ven, Morita! ¡Me va a dar... ¡Por aquí, Morita! ¡Por aquí, por aquí! ¿Dónde? ¡Tienen que entrar por este huequito! ¡Wow! ¡Mira, pero no! ¡Pero ahí en ese tumba tiene infinita! ¡Ey, escúchame, escúchame! ¡Quédense aquí, quietos! ¡Ven los diamantes que están aquí! ¡Esos son los diamantes de... A ver, espérate, déjame picar o no. ¡Puedo creer! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué se ven? ¡Se ven muy bonitos! ¡Fíjalos, fíjalos! ¡Ya está muchísimo! ¡Pero espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Tenemos que ir lento! ¡Hay mucho estímulo! ¡Dime, dime! ¡Si tú quieres, yo puedo usar mi pum, 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 pum! ¡No, no, 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 no! ¡Tenemos que ir lento! ¿Qué? ¡Me gustan tus ojos! ¡Muy bien! ¡Escúchenme! ¡Se van a dar cuenta de nosotros, pero no hay que aletrarlos! ¡No, escuchas! ¡Solo, solo algunos! ¡Cuando vengan dos! ¡Venga, venga, venga! ¡Pégale! ¡No te vayas a hacer que ellos vengan hacia nosotros! ¡Ali! 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 ¡Ahí, así le peleamos poco a poco! ¡Ahí está! ¡Ahí, tres menos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Pero pica, pero pica! ¡Pero pica el diamante! ¡Pero pica el diamante! ¡Pero pica el diamante! ¡Pero pica, corre, corre, corre! ¡Pero para que no agarraran la armadura que se va en el cofre! ¡Es que son de...! ¡Pero que yo la tengo! ¡Que yo la tengo! ¡Ah! ¡Y que vienen más! ¡Que vienen más! ¡Por eso! ¡Poco a poco! ¡Vamos a derribarlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Listos, limpios! ¡Quieren demasiados! Espérate, vamos a que nos vean algunos y vengan. ¡Ahí está! ¡Ahí no ven! 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 ¡Alejense, alejense! ¡Ven, renuncie! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pero ayúdenme! ¡Pero no me dejes sola! ¡Pero no me dejes sola! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Falta poco! ¡Cada vez falta pocos! ¡Pero espérense! ¿Cómo vamos a picar? ¡Tenemos que destruir primero a los malos! ¡Ay no! ¡Vienen muchos! ¡Ay sí vienen muchos! ¡Ay sí vienen muchos! ¡Ahora sí! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Ale! ¡Pero que comen manzanas! ¡Pero es que no le pican a nada! ¡Vámonos! ¡Son para los mejores del mundo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sólo queda un poco! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Mátame, matame, matame, matame! ¡Ahí está! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Te falta alguien más! ¡Ganamos, ganamos! ¡No, no, no! ¡Ey, no soy yo, eh! ¡No soy yo! ¡No me peguen! ¡Ves, coche, güey! ¡Vamos a picar! ¡Voy a picar esto para nuestras armaduras! ¡Sí, sí, sí! ¡Y rápidamente antes de que vengan los demás! ¿Ok? ¿Tú no ves a la crafteo, Morita? ¡No, va! ¡Alguien! ¡Sube y busque una mesa de crafteo! ¡Sube y busque una mesa de crafteo! Ok, mientras... ¡Esperame, espérame, espérame, espérame! ¡Va, va, va! Mientras que Timo va... ¡Oye, Ale! ¡Vate! ¡Dime, dime, dime! ¿Viste que es muy fácil matar a esos monstruos? Que solo se necesita coordinación. ¡Es cierto! ¡Exacto! ¡Pero mira que lo maté con mi pum, 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 pum! ¡Eh! ¿Ustedes qué hacen aquí solitos? ¡Tú, mira! ¡Ahí está la mesa de crafteo! ¿Dónde está la mesa de crafteo? ¡Ah, aquí! ¡Pero espérate! ¡Deja de pegarme tú, Alejandro! ¡Ay! ¡Se llamó por el nombre completo! ¡Exacto! ¡Porque estoy enojada con él! ¡Ale! ¡Viva, Dalion! ¡Cop! ¡Eh! ¿Por qué llamas así? ¿Por qué llamas a mi mami? ¿Qué tiene que ver mi mami aquí con tus tonterías? ¡No sé en qué año está! ¡Que se pone numeroso en su nombre! ¡Ah! Pues porque... ¡Déjala! ¡Porque tiene 23 años mi mami! ¡Uy! ¡Está viejito! ¡Está viejita! ¡Mira, cállate que esto! ¡Espérate, espérate! ¡23 de cada pierna! ¡23! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora sí! ¡Dile así! ¿Verdad? ¡Yo me acuerdo que era acá como 30! ¡Yo no sé! ¡Mira! ¡Que tu papá sea también un tonto viejo y decrepito no es mi culpa! ¡No! ¡Ay, la eróna! ¡Oh! ¡No! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Algo me dice que no te expliquen decrepito! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía que...! ¡¿Qué?! ¡Ustedes son bebés! ¡¿Qué hacen diciendo esas palabras?! ¡Pues mi mamí Lion me la enseñó! ¡Me la enseñó! ¡Me la enseñó! ¡Hala! ¡Lo que me enseñó mi mamí Lion! ¡Yo creo que con esto ya está! ¡Nos hacemos armadura y listo! ¡Por qué no! ¡Después buscamos más! Ok, escúchenme! Voy a hacer la armadura ¡Guau! ¡Pechera de timo! ¡La existe! ¡Pantalón! ¡Está muy bonito! Espérale, voy a hacer a alguien más de ustedes ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! Creo que me falta un pantalón ¡Sí, un pantalón! ¡Ahí está! ¡Escúchame a mí! ¡Toma, toma! ¡Le voy a dar a Ale! ¡Tú no! ¡No te la pongas todavía! ¿Ok? Pero te la voy a dar ¡Toma! 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 ¡Y toma! ¡Oye! ¿Y por qué para timo no hay? Porque tú ya eres timo ¿Para qué quieres? Todavía no te la pongas ¡Escúchame! ¿Ya tienes todo o te falta? ¡Ya tengo todo! ¡Tranquila! Ya, ya tienes todo Ok, ok, listo Chicos, ya tenemos la armadura de diamante ¡No tenemos! De timo Tenemos los minerales de timo Y ahora vamos a transformarnos en timo Para romper esta maldición Y que los timos.exe Su jefe súper grande no venga ¿Ok? Así que, ven aquí Ven aquí Ven aquí A la cuenta de tres Póngase delante mío A la cuenta de tres Tres ¡Una! ¡Dos! ¡Quieto! ¡Quédate quieto! ¿Qué te pasa? ¡Quédate quieto! ¡Tres! ¡Quédate quieto! ¡Dios mío! ¡Tres! ¡Dos! Dios mío ¿Puedes dejar de chiftear? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! Cambió Cambió ¡Vaya! 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 ¿Timo? ¡Vorita! ¡Vorita! ¿Cómo me queda? ¿Cómo me queda? ¡Soy timo! ¡Somos timo! ¡No! ¡Que yo soy timo! ¿Tú qué te pasa? Yo soy timo ¡Ana! ¡Que ya soy timo! ¡Soy tonta! ¡Ya sé! ¡No! ¡Qué haces! ¿Cómo te atreves a hacer eso? ¡Vente! ¡Vente! ¡Los tres somos timo chicos! ¿Saben por qué? Porque con eso ya rompimos la maldición ¡Encontramos tu mineral! ¡Y aparte de eso ya son exitosos! No, no somos exitosos Solo encontramos tu mineral Pero bueno ¿O sea ya rompimos el hechizo? Sí, ya Según la bruja que lo me enseñó Con eso ya rompimos el hechizo Y ya estamos Ya nos van a venir a destruir el pueblo Así que ¡Vamos y avisemos al mago! ¡Corre! 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 ¡Corre!